Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, la técnica es, primero colocamos al número que está arriba, luego, como después del 1 hay tres ceros, se cuenta de este lado tres números también, 1, 2 y 3, y ahí va el punto. Y en los espacios vacíos siempre completar con 0, o sea, la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números en donde pones el punto.